Pan, 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 para, para Siempre también nos programó Qué trabajo podía Preparación y tapara ¡Bien! El Gracionada ¡Bien! doyπειon la segureta ¡Bien! Son mayor vemittán Y cunar, 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 y cunar Y cunar, y cunar, y cunar, y cunar, y cunar, y cunar... Chiqui, chiquita, chiquita Y otros, y algunos, y otros, y otros, como vos, como vos, Azul, 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 un, dos, tres, dale, hazle, hazle, hazle. Azul, 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 dos, tres, dale, hazle. Un día partencieron dos señoras, no paraban de gritar, ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Fueron con un juez y denunciaron. El niño vio con un monstruo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Después nos llevaron al lugar, que estaba lleno de niños, y como una tercera mamá y papá y una casa